Hay que ser una mea culpa, los funcionarios del gobierno regional tienen tanta responsabilidad en esto como el gobernador, entonces hay que poner más cariño a tu tierra, hay que poner más cariño al lugar donde has estudiado, el Colegio Santa Isabel, entonces le pido desde acá que ponga más orden entre sus funcionarios para que esto pueda avanzar mejor. La obra del Santa Isabel una vez más tiene nueva fecha de entrega que será en enero del 2017, a pesar que el gobernador regional lo anunció para junio o noviembre de este año. Se va a entregar el 4 de enero, fecha diferente a la que se había anunciado, pero de alguna forma vamos a hacer de que esto se cumpla. ¿Cuándo se había anunciado? El gobernador siempre lo ha ido anunciando que iba a ser en junio la entrega, en noviembre la entrega y hoy en día nos damos cuenta de que va a ser todavía en enero. ¿En qué porcentaje usted ha podido ver y los que están a cargo de esta obra está el Colegio Santa Isabel? En el 40%. Con la intención de ver los avances de la construcción del Colegio Emblemático Santa Isabel, se realizó una inspección con la participación del congresista Casio Guaire, la consejera por Huancayo Glotil de Castillón, entre otras autoridades. El día 31 a las 8 de la mañana hemos estado en una inspección en la obra del Colegio Santa Isabel, con el señor Casio Guaire, congresista, hemos podido verificar el avance de la obra, que debe estar tan igual como el avance presupuestal. Estamos preocupados, ¿por qué? Porque este colegio tiene mucha población estudiantil, que hoy en día está siendo pues castigada, porque está estudiando en forma infrahumana, porque por la helada primero se enfríen estos ambientes y por el calor también. Se está coordinando a través de la Comisión de Economía del Congreso una transferencia de 21 millones más. El día 16 de junio en el Congreso se va a debatir un presupuesto para este colegio de 27 millones, adicional a los 18 millones que ella se está dando. Entonces, decir a la población que la consejera va a estar detrás.